La oposición actualmente critica muchísimo que el presidente de la república vaya a Cuba a hacerse los exámenes correspondientes por tratarse o no de su lamentable enfermedad. ¿Cómo se observa? Por ejemplo, ¿el pueblo cubano cómo lo observa? Que el presidente de la república esté allá haciéndose los tratamientos. El pueblo cubano lo ha acogido con un gran cariño, con un gran afecto, con amor. El pueblo cubano ha visto en el presidente Chávez un líder de su pueblo, un líder continental, mundial que con una gran generosidad, con un gran amor se ha dirigido a los demás pueblos del mundo y que ha hecho grandes avances en el desarrollo de su propia sociedad buscando reducir los enormes índices de pobreza y de inequidad existentes en un país rico en recursos como Venezuela y vemos también el presidente Chávez una persona que ha hecho contribuciones importantes a la paz en el mundo que ha hecho contribuciones importantes al desarrollo y la integración de los pueblos de América Latina. La decisión de atender su salud en Cuba es una decisión personal del presidente que nosotros, por supuesto, respetamos y podemos estar seguros que dispondrá siempre que lo decida con todas las condiciones en nuestro país, en nuestros profesionales de la salud, en nuestro pueblo para garantizar que su tratamiento de salud sea el adecuado, para que se recupere como todos queremos, como todo nuestro pueblo desea y como desea el pueblo venezolano, que se recupere su salud y que pueda seguir aportando al frente de la revolución bolivariana y del gobierno bolivariano los destinos de Venezuela. Decía que el pueblo cubano lo ve como un líder, como un líder, pero aquí, por ejemplo, a veces se ha dicho que se ha santificado la imagen del presidente y también incluso lo han comparado con el caso de Cuba, es decir, la imagen del líder como el único alrededor del cual se emerge el Estado. ¿Es cierto? ¿Usted, por ejemplo, observa al presidente de la República o al país de esa manera, mirando solamente a través de los ojos de Chávez? No, vemos a Venezuela mirando por los ojos de Venezuela, por los ojos del pueblo venezolano y por los ojos de los más desposeídos, de los que durante tantos años han sido olvidados y que ahora tienen identidad, son vistos por su propio pueblo y por los demás pueblos del mundo. O sea, vemos a Venezuela en su amplísima diversidad, pero vemos a Venezuela también por su líder y por lo que ha hecho para su pueblo y para el resto de los pueblos del mundo. O sea, no tenemos ningún temor a reconocer lo que ha significado Chávez para su pueblo y para los demás pueblos del mundo. ¿Qué ha significado? Ya le decía, ha significado una esperanza de transformación de su pueblo, olvidado, pobre, por un pueblo protagonista de su destino, por un pueblo que hoy goza de mayor bienestar, donde se han reducido considerablemente los índices de pobreza, un pueblo que tiene una mayor participación en los asuntos políticos, un pueblo que es visibilizado a nivel internacional con dignidad, que ha tenido una política de integración, una política de participación internacional que es vista de manera positiva por el resto de los pueblos del mundo. Eso es lo que vemos en Chávez, en el pueblo venezolano.